¿Cuántos de nosotros utilizamos los residuos que usualmente tiramos a la basura? En este caso hablo sobre los desechos orgánicos. Simplemente los desechamos y ya no sabemos qué pasaban con ellos, ¿cierto? Bueno, en esta investigación vamos a hablar sobre qué podemos hacer con esos desechos. Y nuestra investigación, la investigación lleva por título elementos constructivos con fibras naturales. Este tema ya es conocido para algunos porque ya ha sido anteriormente tratado. Pero vamos a hablar sobre, en este caso específicamente, sobre la cáscara de naranja. Dentro de la arquitectura tenemos una rama que es sobre la arquitectura sustentable. Es muy importante en mi investigación porque como pueden observar, habla sobre que nuestra arquitectura sostenible debe de ser de mantenimiento, materiales locales, deben de ser de costo mínimo, que no sean agresivos con nuestro entorno y demás. Bien, vamos de lo mayor a lo menor en este tema. Estos países, o donde pueden ver los puntitos rojos, son los principales productores de naranja a nivel mundial. México, ahí entra. Y, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con estos países. En resumen de esta investigación es de poder crear un o varios elementos constructivos con la cáscara de naranja. Para ello se realizaron, en este caso, dos investigaciones específicas que les voy a comentar, que es sobre la cáscara de naranja, sus propiedades y sobre la importancia de la arquitectura vernácula del noreste de México, porque es aquí donde vamos a hacerlo. Bien, vamos a estudiar lo que es nuestra naranja. Nuestra naranja está compuesta por estas partes que son albedo, flavedo, vesícula de olíferas, endocarpio y tabique. Las únicas que nos importan son estas dos, el flavedo y el albedo, porque es la cáscara que desechamos. Y, tristemente, a veces creemos que ya no va a servir más, pero no es cierto. En esta investigación hemos descubierto que sí. Aparte de que es una principal contaminante y es causa del calentamiento global, con esto podemos hacer muchas cosas. Vamos a definir y estudiar, en este caso, al flavedo. ¿Sí se dieron cuenta qué parte era? ¿Cuál? Bueno, el flavedo no es más que nada el que da el pigmento a este cítrico, que es la naranja. Hay muchas definiciones que, en este caso, vamos a omitir, porque es términos científicos, químicos, pero es parte importante sobre esto. También otra sustancia que produce esta cáscara son los carotenoides, que es más que nada la composición de dos elementos importantes, que es el oxígeno y el hidrógeno. Estos tienen divisiones, que son carotenos y xantofilas, que es lo que permite esa coloración en la cáscara de naranja. Para poder lograr este elemento constructivo, claramente tiene muchos factores previos a que ya tengamos nuestra cáscara. Eso quiere decir desde cómo se obtuvo esta semillita de naranja, qué cuidados tuvo la planta si fue tratada con químicos para eliminar algunas plagas, pesticidas, todos esos tipos de químicos. Pero, afortunadamente, no influyen tanto para que la cáscara tenga un efecto bueno al tratarlo. A lo que me refiero es de que me tengo que preocupar menos por el tipo de suelo, cómo fue regado y qué fertilizantes se utilizaron. Por lo que me tengo que preocupar aquí es cómo se cultivó, cómo fue el proceso de colección, de almacenamiento, de transporte, porque es como un huevito esto. El cascarón, al tener contacto rudo con una fuerza externa, evidentemente se quiebra. Algo así pasa con la cáscara de naranja y esto hace que se pierdan esas propiedades que se encuentran en la cáscara. Y otro elemento importante es la pectina, que es el componente enlazante de la pared. Aquí, químicamente hablando, es un polisacárido, que es la combinación de dos monosacáridos. Y bueno, es lo que nos da la naranjita. Otro importante es la sanctofila. Sanctofila, perdón. Esto es lo que hace o ocupa el lugar de lo que es la fotosíntesis, para que dé, en este caso, la coloración. Otro es la criptoxantina. No es más que nada que la vitamina A. Nosotros lo podemos consumir y el cuerpo humano lo procesa convirtiéndola a vitamina A. El otro es el albedo, que es la parte o la pielecita blanca que muchas veces nosotros se la quitamos para solamente poder tener los gajos. Pero que creen que esto es lo más importante de la parte de la naranja. Bueno, antes de pasar, esto fue importante para saber qué tanto puedo utilizar, en este caso, el residuo de una naranja. Y esto me llevó a que no tanto es el exterior, lo que nosotros vemos, la parte porosa, sino el interior, la fibra, lo blancuso, es lo que va a ser importante para la realización, ya sea de algún bloque, de algún panel constructivo, de algún tipo de acabado. Y eso ya lo veremos más adelante, ya que nos aliamos un químico y yo. Hay una parte también de la investigación que es el estudio de la arquitectura vernácula aquí en el estado de Nuevo León, o la sección del noreste de México. ¿Por qué? Porque la arquitectura vernácula es aquella que respeta, se integra y, sobre todo, usa los materiales de la zona. Como lo vimos en las diapositivas anteriores, la arquitectura sostenible usa los materiales locales. Lo que aquí, el arquitecto Amos Rapport, sintetizando esa frase de él, es de que debemos de encontrar ese equilibrio y esa integración, porque no vamos a dañar un ecosistema, el medio ambiente, solo para poder tener un confort, cuando podemos tenerlo con los desechos que nosotros mismos producimos, pero que obtenemos de la naturaleza. El arquitecto Christopher Alexander también apoya esta rama de la arquitectura. Y la arquitectura vernácula para él es donde podemos nosotros, tener ese balance, ese respeto hacia lo que nosotros tomamos y cómo lo estamos devolviendo hacia el medio ambiente como construcción. Bueno, tengo unos estudios también respecto a historia, porque todo esto influye. Evidentemente, la arquitectura vernácula tiene influencias, en este caso españolas, ya que la sección noreste de México no fue inmediatamente colonizada, sino que fue poco a poco, y es por eso que tiene influencias. Aquí podemos ver las principales características de lo que podemos distinguir aquí en una casa vernácula. Los materiales usualmente son los que están aquí en la región, y los que usan aquí es carrizo, barro, palma, adobe, cantina, todo eso. Esto es importante para poder construir, diseñar un elemento con las cáscaras de naranja que, primero Dios, en el siguiente semestre vamos a poder realizar. ¡Gracias!